Sí, bueno, como vos contabas, nosotros estábamos esperándolos para cenar todos juntos, para una previa navideña, bien dijiste. Ellos venían de una misa y venía mi hija con sus cuatro hermanos de 12, 10, 8 y 4 y su papá con la mujer en el otro auto. Mi hija sube el auto, cuando empiezan a bajar ve que vienen cuatro corriendo, que le pareció muy sospechoso, porque bueno, no es un barrio que la gente salga a correr, porque sí, entonces entra rápidamente a los hermanos y entra a ella. Llega uno, como bien vieron en el video, segundo a lo que entró mi hija, cuando se dan vuelta lo ven que el papá y la mujer habían bajado del auto y bueno, y los asaltan a ellos. En ese video se ve una especie de forcejeo, pero vos contaste que no había sido tan grave, por suerte. No, no, no hubo forcejeo, el papá de mi hija enseguida le dio la llave, le entregó la billetera y el celular, le pidieron que se tire al piso. Lo que se ve es que María José, que es su mujer, se acerca a uno de ellos a pedirle que por favor le dé unos remedios que tenía en la cartera, que era para los nenes, que se los tenía que dar en un ratito. Y ellos, como no sabían, le dieron un desodorante y bueno, salieron corriendo con la Meribé. Bien, y se fugaron. Lorena, está Daniela escuchándote, seguramente tengas preguntas para hacerle. Daniela, increíble las imágenes, lo que estamos viendo, la situación violenta. ¿Qué te contó tu hija cuando ingresa a tu casa? Mi hija, cuando entra, lo primero que dice eran cuatro corriendo, chorros, chorros. Estábamos otros amigos, estábamos todos sentados a la mesa esperando que lleguen. Y no la entendimos en realidad, porque entró corriendo a los gritos y cuando nos vamos a salir, en ese momento golpea muy fuerte la puerta, que era el papá de ella, bueno, diciendo me robaron. Y ahí abrimos y bueno, ya está, ya había pasado la situación. Fueron segundos, fue muy rápido. No lo dudo. Ahora, ¿cómo advirtió ella, porque estaban sus hermanitos chiquitos, ¿no? ¿Cómo advierte ella que venían a robarle, no? Porque es instantánea, se ven las imágenes, la reacción. ¿Cómo mete a sus hermanitos adentro y cierra la puerta? Sí, porque la realidad horrible, en realidad estamos acostumbrados, o sea, es un operativo entrar a casa, salir o entrar. Entonces tenemos mil ojos, es como que ya conocemos hasta los movimientos de cómo operan. Ella vio cuatro que venían corriendo y automáticamente se dio cuenta que venían a asaltarla. Y bueno, por suerte tuvo la rapidez de entrar a sus cuatro hermanos y ella y cerrar la puerta. O sea, estuvo fría increíble. Estuvo fría y la verdad que un accionar impecable. Y mientras tanto, el papá con su actual mujer, que no habían advertido nada, porque se los ve distraídos a ellos, ¿no? Como, bueno, como estacionando el auto y preparando todo para ingresar a tu casa. Claro, en realidad ellos habían terminado de estacionar y estaban abriendo la parte de atrás para bajar algo que habían traído. Porque bueno, nos juntábamos a comer, como toda familia. Sí, obvio, tal cual. Igual como le contaba antes a Catalina, en realidad es un operativo porque estamos acostumbrados, como te dije antes, desgraciadamente acostumbrados. Acá a la vuelta hubo hace poco un asalto donde desgraciadamente terminó mal la situación, falleció una persona. Al vecino de al lado le robaron a las tres de la tarde y al novio de mi hija, acá en la puerta también, hace tres meses más o menos, a las ocho de la noche. Estaba esperando que le abramos y vino una moto, dos chicos armados y le sacaron el celular y la billetera. Entonces por eso tenemos ya que un operativo. Claro, claro, es tremendo. Daniela, ¿qué pasa con la presencia policial? Mira, ese día actuó muy bien, la policía vino muy rápido, en parte tiene que ver la alarma que tenemos nosotros, tenemos una alarma antipánico, yo la accioné, en el momento me llamaron el alarma y me mandaron un móvil y también llamamos al 911 y vinieron muy rápido. Pero después en el día o a la noche no solemos ver mucha policía por acá. Claro. ¿Y qué pasó con el auto, no, del papá de tu nena, de tu expareja y, bueno, y de su familia? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Dieron con ellos algún tipo de dato, de información? Sí. A ver, contanos. Sí, bueno, cuando entra, lo primero que hace mi marido es agarrar su celular, nosotros tenemos una compañía de celular que nos podemos rastrear entre nosotros. Es otra cosa más que aportamos a la seguridad interna de la familia. Ah, mirá vos, ¿cómo es? Contame. Claro, ustedes, entre ustedes, se pueden rastrear por un tema de inseguridad, cada uno ha instalado la misma aplicación. Bien. Exacto, exacto. Bueno, entonces, bueno, automáticamente abre esa aplicación desde su celular para rastrear el celular que le habían robado al papá de mi hija. Claro. Cuando localizó, eso fue ya estando con la policía acá en la puerta, bueno, les da la indicación a la policía y la policía va hasta el lugar y, sí, efectivamente, la última localización del celular era donde estaba la camioneta. No así la cartera, ni los celulares, ni nada. Ah, se fueron. Pero sí la camioneta. Largaron la camioneta. Sí. Ahora, es extraño, a ver, explícame vos la mecánica, ¿por qué se llevaron el auto? ¿Ellos estaban en un auto o no? ¿Cómo? No te escuché. ¿Ellos estaban en otro auto o no? ¿O vinieron corriendo y por eso necesitan llevarse el auto para escapar rápido? Mirá, ellos vinieron corriendo de la esquina, las cámaras de la cuadra y el seguimiento que hicimos de cámaras, porque casi todos los vecinos tenemos cámaras por un tema de seguridad. Sí, tal cual. Entonces, ellos vinieron corriendo de la esquina y los cuatro se subieron al auto y los cuatro se fueron en el auto. El auto apareció en una villa, o sea, a la hora ya habían recuperado el auto. Seguramente lo que quisieron hacer es guardar el auto ahí y después lo usarían para algún otro hecho. Claro, para algún otro robo. Bueno, pero por suerte, gracias a que ustedes han instalado todo tipo de dispositivos contra la inseguridad, ¿no? Que no es algo que les corresponde, pero que ya están acostumbrados, como me decías, Daniela, pudieron dar con el celular. Bueno, la verdad es que tienen que agradecer que están todos bien de salud, ¿no? En estos momentos no queda otra instancia que decir, bueno, el robo fue menor en comparación del peligro que corrieron. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo antes de que empiece el noticiero estaba mirando el noticiero y vi que hoy hubo un hecho, el sábado también hubo un hecho en la ferrera. En Ezeiza, tremendo, sí. Sí, donde falleció un hombre. O sea que sí, nos tenemos que conformar diciendo eso. Gracias a Dios fue todo material y bueno, y ahora trámites que tienen que hacer ellos y nada más. Hay que conformarse así y bueno. Pero bueno, estaría bueno que no vivamos con conformarnos. Por supuesto, por supuesto. Y que haya más presencia policial también, ¿eh? No solo reacción policial, como decías, que fue buena, sino presencia. Presencia y prevención. Exacto. Gracias, Daniela. Cata, tu cierre. Bien, Lore, creo que ella lo explicaba bien y lo describía muy bien el operativo.